Dentro de los iones más importantes del organismo, y cuando vamos a mandar un ionograma completo, cuando vamos a mandar bicarbonato, para poder trabajar en gases arteriales y definir la brecha de iones o la ñonga, el potasio es el ion más importante del organismo, el potasio es el que le da voltaje a la célula, el potasio puede estar elevado o puede estar bajo, los niveles normales en perros, es de 3.8 a 5.8 milimoles por litro, en gatos es de 3.7 a 5.5 milimoles por litro. Cuando tenemos crisis hipercalémicas, puede haber una cardiotoxicidad, inclusive puede llegar al paciente a una parada cardíaca. Y cuando hay crisis hipocalémicas, hay estreñimiento, constipación, hay disminución, hay una oliguria, y se crean otro tipo de problemas, hay alteración de la conciencia, hay anorexia, está alterado, prolongado el segmento ST. Hoy quiero enseñarles a todos ustedes, me disculpan a aquellos colegas que no conozcan de cuidado crítico, hoy quiero transmitirles cómo enseñar a reponer el potasio. Si tenemos un paciente que tiene el potasio en 3.2 por ejemplo, entonces decimos de 3.2 si es un gato, lo normal es de 3.7 a 5.5, entonces digo quiero esperar un potasio en este paciente de 4, es de 3.2 a 4 hay .8. Luego peso el paciente y si el paciente digamos tiene 20 kilos, entonces el porcentaje de agua corporal del paciente es 12, porque es el 60% del porcentaje de agua corporal sobre el peso del paciente, peso de un paciente de 20 kilos por el 60% da 12. Este 12 lo multiplico por punto 8, que es lo que yo espero reponer en potasio, cuánto nos da esto colegas, creo que nos da 8.000 equivalentes. Si la ampolla de potasio trae 20.000 equivalentes, entonces cuánto necesito colocar de esa ampolla, necesito colocar 8.000 equivalentes, o sea que necesito colocar, ustedes hacen la regla, depende de la presentación en cada uno de los países, entonces si la ampolla de potasio trae 20.000 equivalentes, entonces debo de colocar 8.000 equivalentes y alguna regla de 3. Si la ampolla de potasio trae 20.000 equivalentes, si la ampolla de potasio trae 20.000 equivalentes, para 8.000 equivalentes, cuánto necesito. Así se repone el potasio, que es el guión más importante en el organismo, y de esta forma reponemos el potasio intracelular, que está aproximadamente, corresponde al 98% a nivel intracelular, y un 2 o un 5% a nivel extracelular. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like y compartan. Hay muchos colegas que ven el programa, pero no se quieren suscribir, no quieren apoyar el canal, y de esta forma nosotros estamos transmitiendo a diario, en las páginas Dr. Chica, Coves, en el grupo Veterinarios Pequeño Corazón, en el Facebook, Sala de Emergencias, en YouTube, Sala de Emergencias, el canal. Estamos transmitiendo en Vimeo, Daily Motion, TikTok, Instagram, pero necesitamos que ustedes también se comprometan y nos apoyen. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, recuerden que les habló Juan Carlos Chica Zapata, Veterinario Clínico en Pequeños Animales. Hasta pronto, chao.